A propósito, el flequillo saliste con la raya torcida. El flequillo saliste con la raya torcida con la raya torcida. El flequillo saliste con la raya torcida. Corren, se caen Y si se caen, me ensucian la plata Así que ya saben, eh Voy a inaugurar la gorra de los niños Continuamos con Recuerden, el que hace más viajes gana, eh Así que, inauguramos la gorra de los niños Cuando yo diga tres A la hora, a las dos Y a las tres Cerramos la gorra de los niños Propiamente a la una Si el niño tiene miedo Tiene que ser traído por mamá o papá Mira, acá viene por mamá A la hora, a la hora, a la hora A la hora, a la hora A la hora, a la hora El circo no termina, papá El circo no termina Ahora una, cerramos Eso es, a las dos Y a las Y se lleva a las Y a las dos Chau, nos vemos. No está sin vueltas, ¿dónde está acá? En la punilla. Lo tengo en el auto y ¿sabes lo tu vieja todo o no? No entiendo. ¿Falta uno para el picado? Sí. ¿Falta uno para el picado? 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 Gracias. 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 Gracias.